Y se bienvenido una vez más a este tu canal Cobra Kai, mi nombre es Edgar, esta es la historia Los monstruos Shadol son un arquetipo de monstruos introducidos en Duelis Alliance, la mayoría de estos monstruos son de atributo oscuridad y de tipo Spellcastle, se centran en la invocación de fusión de los monstruos Shadol más poderosos que restringen o penalizan las invocaciones de modo especial, los monstruos Shadol del main deck tienen efectos de volteo que se centran en la búsqueda y en la ventaja de campo, así como los efectos secundarios que se centran en recuperar la ventaja siempre que sean mandados al cementerio, el nombre Shadol en la etimología inglesa se compone de las palabras Shadow que significa sombra y Dol que significa muñeca, de ahí la traducción sombrañeca, las cartas Shadol forman un juego de palabras con el Shaddai, un nombre dado al Dios judaico, el Shaddai es uno de los títulos judaicos de Dios, normalmente traducido como Dios Todopoderoso o Dios que es más que suficiente, el Shadol Constructo y el Shadol Winda cuentan con sus propias etimologías en el OCG, el Shadol Constructo es conocido como Nephilim y el Shadol Winda es conocido como Midrash, pero tú te preguntarás qué significa Nephilim y qué significa Midrash, los Nephilim en la biblia y en otros escritos religiosos judíos y cristianos tempranos son un pueblo de gigantes, tanto están mencionados en varios libros canónicos como apócrifos, el significado etimológico de la palabra hebrea Nephilim es el de caído o derribado, aunque se ha traducido también como gigantes o titanes, y en algunos textos se ha dejado en el original hebreo. Según la biblia, los Nephilim aparecen como el deseo contranatural de algunos ángeles inocuos, o sea injustos o malvados, de tener relaciones sexuales con las mujeres de la tierra, se propone que el término mencionado en el génesis de hijos de Dios se refería a los ángeles caídos o demonios, quienes se unieron con mujeres humanas, de estas uniones resultó una raza de gigantes, los Nephilim quienes fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos, según el génesis 6.4. Ahora te explicaré qué es el Midrash, en el judaísmo existe la Torah oral y la Torah escrita, ambas fueron dadas a Moisés por Dios en el monte Sinaí, todo precepto, toda interpretación, toda filosofía judaica se desemprende de esas dos fuentes, la Torah escrita permanece como siempre ha sido a través del Sifrei Torah, rollos de Torah que se encuentran en cada sinagoga. Sin embargo, la Torah oral consiste en enseñanzas diseñadas para ser transmitidas de padres a hijos, se admite que podría haber llegado a sufrir algún cambio mínimo con el tiempo, como toda leyenda. Existía una prohibición explícita de escribirla debido a la persecución que tuvieron sus antepasados. Se corría el riesgo de perder toda la Torah oral y sus enseñanzas, por eso se decidió escribirla y fijar así su significado a lo largo de los años. El resultado es lo que conocemos actualmente como Talmud. Los Midrashim, plural de Midrash, son parte de la Torah oral, son enseñanzas contadas en forma de historias que explican pasajes y leyes toraicas. Se encuentran por toda la literatura rabínica en el Talmud, en textos previos y posteriores al mismo en recopilaciones especiales. En resumen, si tuviste la historia de los Trudraco, de los Clifford y de los Infernoid, te darás cuenta que en resumen los Shadol son la forma de contar toda esta historia, pero la historia no termina aquí, porque nos falta ver la historia de los Atelar, los Necros y sobre todo la historia de los Zephra. Los monstruos Shadol a simple vista se pueden apreciar que tienen un diseño oscuro y tenebroso, aparentemente con una forma de marioneta. Parecen ser versiones oscuras con forma de marioneta de cartas de otros arquetipos, incluyendo algunas del mundo de Duel Terminal, con sus hilos que vienen de la espalda igual que el Shadol Constructo. Y con esto termina el video de hoy, espero que les haya gustado y poco a poco abarcaré todos los decks. Si te gustaría que hiciera alguna historia en especial, ya sea la de tu deck favorito o la del deck de un amigo, déjalo en los comentarios. También déjame qué te pareció esta historia, si te gustó o le faltó algo en lo cual tú tengas alguna duda. Y no me puedo ir sin antes mandarles un saludo. Y es que un saludo para... Shin, Axel Silva y Tony Martínez. Muchas gracias a todos ustedes y a todas las personas que me ven cada que subo video. Con esto terminamos y recuerda, el límite de tu deck es tu imaginación y tu cartera. ¡Suscríbete al canal!